Bueno, y para terminar la parte netamente política, porque después yo quiero pasar a lo que a usted le fascina en estos momentos, que yo lo sé, que es la cultura. Usted regala cultura en bullying y eso se reconoce. Pero la última pregunta que tiene que ver con política. Su opinión personal como ciudadano que hace una fila y vota en elecciones, no como un exdiputado, un exconcejal, un exregidor, no. Olvídese de eso, sáquese esos títulos. Usted es una persona común y corriente y quiere votar. Resulta de que sabemos de que Jacqueline Van Rieselberger, siendo intendenta, desconoció en un medio de comunicación a nivel nacional que estuvo en Bulnes. Y todos sabemos que estuvo. Después tuvo que corregir su error porque se dio cuenta que fue mayúsculo, fue muy grande. Sin embargo, quedó una sensación de que era poco objetivo y que era poco creíble. Eso asesina la imagen de un político, sencillamente. ¿Cómo considera usted la decisión de presentarse a senadora por las próximas elecciones, pero sin embargo no por Concepción, sino que por el sector de Ñuble? Donde estamos muy cerca de ciudades que tienen que ver con Bulnes, incluso Bulnes, en que ella desconoció haber estado acá. ¿Qué opina usted de ese cambio? Algunas personas dicen que es para escapar de la figura de Alejandro Navarro. Y resulta que Alejandro Navarro publicó también en EMOL y en su página web que tiene, yo me cambio de circunscripción y postulo donde se presente Jacqueline Van Rieselberger. O sea, la sigue. Porque él considera que presentándose, ella no sale. Sin embargo, usted como votante, ¿qué opina de todo eso que le plantea? Partiendo, yo no tengo, si no a un candidato a senador de mi partido, que es probable que vaya, y un buen candidato, entonces naturalmente voy a trabajar por él y votar por él. ¿Y en ese caso quedaría descartada Jacqueline Van Rieselberger? Así es. Obviamente, yo soy de renovación y vamos a tener un buen candidato, esperamos. Eso nos quedó claro. Ahora, el hecho que ella se presente por esta circunscripción. Me parece muy bien. Una mujer muy capaz, ha demostrado gran capacidad y es candidata, sería una excelente senadora por esta región. La equivocación, ese error para nosotros muy doloroso que tuvo, es un problema de una casa en Santa Clara. Para nosotros queremos mucho Santa Clara, los problemas los conocemos de cerca, y creo que hay un error compartido entre distintas poderes. Seguro en el control compartido de la municipalidad, de ella, de la manera que se dio la noticia, dándole mucha más importancia, como que fuera una... De ella lo que me decías tú, que se le pierde credibilidad. No es que ha hecho tanto por su zona. Entonces, perdonemos los errores, porque todos... Usted tiene un buen concepto de ella. Usted tiene un buen concepto. Tengo un excelente concepto de ella. Es peleadoras, se le pasa el tejo, pisa, callos, qué sé yo, pero veo la votación que tiene la población de Concepción. Bueno, perdonémosla por la tontera que pasó aquí. No vamos más allá de lo que realmente... Sin embargo, el presidente la tuvo que llamar y decirle... Sí, por supuesto. Era un paso mal. Claro, no, yo creo que fue desgraciado, pero no tendría ningún problema en votar, porque ya quieren... Y ella, si no tenemos nosotros candidatos, y vamos a tener. Perfecto. Bueno, aclarado el punto, ahora pasamos a la parte que a usted le interesa, le gusta y con la que goza, yo no sé, la cultura. Yo quiero saber, don Hugo, qué lo motivó a usted a instalar esa infraestructura llamada al aval que acoge a todos los artistas de ULNE y ha traído a un montón de gente que ha servido para enriquecer a la gente, la gente que no estaba acostumbrada a la cultura. Usted se la ha puesto cerca, se la ha puesto frente a los ojos. A mí me... hay más de una razón, ¿no? Vamos a tener tiempo hoy día para explicarlo, pero sintetizando. Cuando uno tiene la suerte de viajar bastante, y como siempre me ha gustado mucho la música, la música clásica, no soy muy aficionado al folclor, pero me gusta el folclor, me gusta el folclor chileno, me gusta el folclor de Tilaré, del Tirol, de los barrios en Francia... Asumo que no baila cueca si no es muy aficionado al folclor. Yo soy remalo para bailar, no tiene ninguna gracia para bailar cueca, pero me gusta ver bailar una bonita cueca, me encantan ver bailar buenas parejas de cueca. Entonces, y viajando uno llega a distintos pueblos, distintas ciudades, y ve que hay los días en la tarde, en las fiestas, no el día del año o el día del pueblo, sino que por distintas circunstancias hay unas pérdoras, algunas cositas, y llegan conjuntos a tocar los tiroleses, los alemanes, en fin, los italianos, y el pueblo en general va al lado de la canción romántica, y dentro de eso me gusta lo clásico. Entonces, tuve la suerte, y tengo la suerte de tener las posibilidades de construir, de hacerlo, de construir un teatro que va bastante bonito, se gasta unos buenos pesos en él, pero qué bueno es lo hecho. Y formar este coro, tener muchos alumnos de pintura, tener estos jóvenes que nos mandan sus poemas para los concursos de literatura. Un coro, un coro alabal que incluso se llama desde Chillán, que es la capital provincial, para que... Sí, pues, varias veces nos han llamado, pero más que todo la satisfacción personal que uno siente de ver que esto llegue. Ahora, una cosa que parte, que parte con bastante entusiasmo, todos estos asuntos, el coro, en fin, muchos hombres, digamos, de 30 a 32 personas que cantaban, hoy día nos cuesta juntar 15. Y eso va pasando con el tiempo, como se va gastando, la gente se acostumbra, se acostumbra un poco, y hay que tratar todo el tiempo de estar moviendo, ingeniando... Re-incentivando a la gente. Sí, hay que... Sobre todo cuando no han estado por muchos años acostumbrados a esto, porque eso fue una novedad cuando usted lo puso. Fue una novedad, y en cambio el folclor, que es tan bonito el chileno, uno lo encuentra en distintas partes, ¿cierto? En la ramada, el día de Urner, la yegua, la trilla yegua, en fin. Sí, nuestro bonito folclor siempre. Entonces hay que inculcar esta otra cultura para ese... Que sale de Chile, que sale de las fronteras de Chile. Aquí, sobre todo para los jóvenes, esto yo siempre tuve la idea que fuera especialmente a la gente joven, que no han ido mucho. Pero que vieran que el mundo es inmenso y cada día se hace más chico. Hoy día los jóvenes pueden ir a estudiar, y hay muchos chilenos que hoy día están yendo a estudiar a otras partes, financiados por el gobierno. Y eso va a traer bien a la vuelta de esta cultura, va a ser buena para todo Chile. Entonces es más que todo despertar ideas, despertar, abrir fronteras para que la gente conozca otras cosas. De ahí nació la idea principal. Y gracias a Dios tuvimos las posibilidades de hacerlo. Y bueno, ahí estamos. Y ahí está. Trabajando en algo que a uno le gusta, es muy distinto cuando hay que trabajar en algo. Por supuesto. Para la gente de la provincia de Ñuble, tengo que aclarar que Alaval queda frente a la Plaza de Armas de Bulles. Es un... Para mí eso es un anfiteatro. Es una arquitectura modernista, muy linda, donde acogen a todas las artes y todos sus tipos de expresiones. Así que cuando usted pase por Bulles, pregunte dónde queda el Centro de Cultura Naval y conózcalo. Como arquitectura va a enriquecerse. Estamos en Pabla Barra, en hora reservada con don Hugo Álamos Másquez.